La ciudad de Valera en nuestros días ha perdido espacios culturales y este teatro Anenriqueta Terán es uno de esos que ha sufrido ese olvido. Instalaciones olvidadas en el tiempo que hoy por hoy la Alcaldía de Valera piensa recuperar para los ciudadanos. Son unas instalaciones que lamentándolo mucho se están perdiendo por falta de uso. Y aquí pues hemos estado haciendo la diligencia desde que entramos desde el 7 de enero de este año, pues hemos estado haciendo las diligencias para dar funcionamiento a este teatro. Pero nos estamos yendo por todo lo que es legal. Aquí ya solicitamos al cuerpo de bomberos para que hiciera una inspección, ya ellos lo hicieron. Nos pasaron todos unos requisitos que tenemos que buscar. Estamos en esos trámites buscando esos requisitos. Y el cuerpo de bomberos como ya nos dio información que sí se puede poner en funcionamiento. Carlos Rivas, director del Departamento de Cultura Municipal, le hace un llamado a los actuales encargados de estas instalaciones a que se trabajen en conjunto con este organismo para buscar el rescate de esta importante obra. Hacer los contactos con la Fundación Anenriqueta Terán, que ellos son los que tienen estas instalaciones. Bueno, la Fundación Anenriqueta Terán son los mismos Tupamaros, creo que es lo que me han podido informar. Claro, no tengo pruebas que sean los Tupamaros, pero sí es una fundación de Anenriqueta Terán, pero lamentándolo mucho como que no les duele este teatro. Y son unas instalaciones que de verdad las agrupaciones podrían fácilmente estar haciendo actividades culturales, con teatro, danzas, bueno, cantidad de cosas que se puedan hacer en este teatro para la recreación de toda la colectividad valerana. Para Noticias TV Andes, Emilio Blanco.